Hola amigos, somos Juandes y Beatriz y queremos pediros que votéis este vídeo en favor de los niños y jóvenes con discapacidad para que a través de TAP y de la asociación Astrodis puedan seguir ayudándoles con su programa de terapia y apoyo psicopedagógico Necesitamos ganar el premio, porque los niños son lo mejor Saben el futuro y ellos son los genios, que pueden todo desde el amor Necesitamos ganar el premio, porque los niños son lo mejor Saben el futuro y ellos son los genios, que pueden todo desde el amor Somos muchos con necesidades diferentes en cada caso Pero hay algo que nos une a todos, pues vivimos con ilusión Qué bonito, si podemos integrarnos en igualdad Necesitamos ganar el premio, porque los niños son lo mejor Saben el futuro y ellos son los genios, que pueden todo desde el amor Necesitamos ganar el premio, porque los niños son lo mejor Saben el futuro y ellos son los genios, que pueden todo desde el amor Desde nuestro trabajo día a día con los niños vemos cómo mejoran su capacidad de aprendizaje a través de la música Aunque a veces es necesario mucho más En Tampi trabajan con niños y niñas de entre 4 y 18 años de edad Con dificultades de aprendizaje y discapacidades de todo tipo Psicopedagogos, fisioterapeutas, logoperas, psicólogos, trabajadores sociales Un montón de profesionales que ahora mismo necesitan de cada uno de vuestros votos Para poder continuar con su gran labor de gestación y asodic También ofrecen sus elementos a los familiares, porque al fin y al cabo La familia es lo más importante Si queréis votarnos, tan solo tenéis que entrar en la página web de la fundación Inocente Inocente Inocente.com Claro Necesitamos ganar el premio, porque los niños son lo mejor Son el futuro y ellos son los genios, que pueden todo desde el amor Que pueden todo desde el amor Son el futuro y ellos son los genios, que pueden todo desde el amor